¿Por qué el 15 de mayo es Día del Maestro? Casi todos ex maestros enviaron una iniciativa al Congreso para celebrar a los trabajadores de la educación. Dentro de esa iniciativa se propuso que la fecha para recomendarlo fuera el 15 de mayo. Se festejan a las y los maestros el 15 de mayo para conmemorar la Toma y del Querétaro de 1917, cuando el ejército mexicano logró derrotar al segundo imperio de México. Además, esta fecha no celebra únicamente una batalla, sino también un personaje central en la historia de la Iglesia Católica, San Juan Bautista de la Salle. San Juan de la Salle fue un sacerdote de pedagogo francés innovador que consagró su vida a formar maestros destinados a la educación de hijos, de artesanos y de niños pobres de la época. Por ello, el 15 de mayo de 1950 fue declarado patrono especial de todos los educadores de la infancia y de la juventud y patrono universal de los educadores por la Papa Pío. Historia del Día del Maestro en México. En 1917, los diputados Benito Ramírez y Enrique Vizquesa propusieron al presidente Venustiano Carranza fuera establecido el 15 de mayo para reconocer la gran labor que realizan los docentes en nuestro país y fue al año siguiente, en 1918, que por decreto presencial se inicia con esta conmemoración establecida en México como el Día del Maestro. Uno de los maestros más reconocidos en México fue José Vasconcelos, nombrado Dr. Honroris, causa por la Universidad Nacional Autónoma de México y por las de Chile y Guatemala. Fue llamado el Maestro de América y cada 15 de mayo se entrega un reconocimiento que lleva su nombre a las y los maestros más destacados en nuestro país, por lo que se sigue festejando en el país. Asimismo, en la mayoría de las escuelas de educación básica todavía se organizan festivales con bailes, regalos y convivencia para celebrar a quienes enseñan a los menores del país. Gracias Maestro por dar lo mejor de usted para entregarnos lo que nadie nos pudo quitar, lo aprendido, la educación y el conocimiento. ¡Feliz Día Maestro! ¡Feliz Día Maestro!